Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos en este momento en la relación del diario Tribuno de Jujuy y nos acompaña la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Carolina Moisés. Buenas tardes Carolina, bienvenida aquí a nuestro diario. Bueno, estamos ya en la recta final, faltan muy pocos días para lo que van a ser las elecciones generales este domingo. ¿Cómo te estás preparando, cómo estás viviendo estos últimos días y qué expectativas para el domingo? Muy buenas expectativas para el domingo, creo que así como ganamos las PASO en todas las localidades de la provincia de Jujuy vamos a volver a ganar el próximo 27 de octubre. También a nivel nacional estoy convencida de que la gran mayoría de los argentinos y argentinas ha decidido recuperar la dignidad, recuperar los derechos y construir un país en el que todos estemos integrados y que la calidad de vida sea una garantía equitativa para los que vivimos en Jujuy como para los que viven en Capital Federal o en cualquier otra provincia. Por eso ha sido muy claro Alberto Fernández en su concepto federal de gobierno en el cual el federalismo tiene que estar basado en esa igualación de oportunidades para todos y para todas estén desde una punta a la otra del país. Y bueno, ese es el gran desafío a la par de salir adelante de esta crisis económica que tanto nos ha afectado a todos, a todos los sectores, a todas las franjas sociales. El deterioro en todo sentido es el resultado de la gestión de gobierno de Macri y bueno, tendremos la responsabilidad de volver a poner a la Argentina de pie. Carolina, ¿te acompaña en la fórmula Julio Ferreira? ¿Tienen actividades previstas también en conjunto para lo que va a ser un cierre mental de campaña? ¿Preven algo? Mira, hemos tenido una campaña muy participativa, horizontal, basada en la militancia, en los dirigentes territoriales, en acciones de campaña directa con la gente. Eso nos ha fortalecido muchísimo en un mano a mano y sobre todo en poder escuchar. Creo que más que ser escuchados es importante poder entender y apropiarnos de la realidad, del problema, de la angustia y de la expectativa que te transmite la gente. Por eso ha sido una campaña muy austera. Habrán visto que no hubo despliegue de grandes cartelerías ni de grandes eventos porque hemos tomado la base de la representación y es justamente tratar de consolidar que lo que la gente deposita en nosotros, nosotros después, podamos transmitirlo y representarlo en una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. El caso del compañero de fórmula tiene que ver, digamos, con el respeto por la cantidad de jujeños y jujeñas que votaron por el compañero Ferreira, con el cual, como en todos, podemos tener muchas diferencias ideológicas, temáticas, pero creo que hace a la naturaleza misma del movimiento nacional justicialista en el cual somos tan amplios, donde incluimos a muchos que quizás piensan distinto en distintos temas, pero que indudablemente pensamos lo mismo en cuanto a valores, a que un gobierno tiene que ser para beneficiar a la gente, a que un funcionario, un dirigente, tiene que estar volcado y al servicio de los ciudadanos a los que representa y que en momentos en los cuales la gente está mal, las diferencias entre los dirigentes tienen que quedar de lado y tenemos que poner todos nuestra capacidad, nuestra experiencia, nuestra voluntad para generar consensos y tomar las mejores decisiones para resolver los problemas de la sociedad. Mencionaste esto, ¿no?, de la cantidad de adhesión que tuvo la ciudadanía de Jujuy, casualmente con Ferreira. Digo, ¿considerás que eso también va a ser de cierto modo un beneficio para el Frente a la hora de la elección? Por supuesto, el Frente de Todos tuvo la enorme tarea de convocar a todos los actores del peronismo, de sentarnos a dialogar, quizás explicarnos situaciones del pasado y creo que una de mis fortalezas ha sido hacer eso, sentarme en cada localidad, en cada punto de la provincia, a hablar con cada uno de los dirigentes del peronismo y a llegar al fondo de las diferencias que podían tener con el compañero de al lado, con el que había sido candidato a intendente, con el que había salido en otra lista y un poco eso fortaleció el resultado de las PASO. O sea, mi lista fue la ganadora. De hecho, ganamos a la lista de diputados provinciales del radicalismo. A eso hay que sumarle los votos de los compañeros Zapag y Ferreira. Entonces, yo creo que hoy el Frente de Todos tiene la confianza de la gente, tiene el respeto ganado de los jujeños y jujeñas y está reflejado en ese resultado. Esperamos consolidar a partir de esta unidad más concreta, consolidar eso que hemos construido hasta acá y trabajar juntos a partir del 10 de diciembre con todos los actores, o sea, de nuevo, con los sindicatos, con los dirigentes sociales, con los dirigentes políticos, con los diputados provinciales, con los intendentes electos y en ejercicio, con los concejales, que realmente son una herramienta de representación directa de nuestra gente. Entonces, el gran desafío, además de ganar la elección, es conformar un equipo muy sólido que realmente defienda a los jujeños y jujeñas en cada punto de la provincia, que nos represente en la legislatura, que la oposición haga oposición y que nosotros, desde el orden nacional, podamos consolidar el gobierno de Alberto y de Cristina con las decisiones que vamos a tener que tomar en la Cámara de Diputados de la Nación. Muchas de ellas sabemos que van a ser difíciles al principio. Nosotros tenemos que reconfigurar el orden institucional que ha planteado Mauricio Macri con su gobierno. Han hecho cosas durísimas, han eliminado ministerios, han multiplicado gastos en cosas innecesarias, han establecido, digamos, un sistema de prioridades para el Estado que está totalmente distorsionado. Para ello no les importa si la gente tiene hambre o no tiene hambre, es más pobre o menos pobre, pero sí les importa que los bancos ganen cada vez más plata a través de los intereses. A ellos no les importa si la gente puede pagar la luz o no puede pagar la luz, un servicio o a 40 grados en el medio del ramal, pretender vivir sin aire acondicionado, sin un ventilador, o en el medio del frío de la puna no tener gas para poder calentar un hogar. A ellos eso no les importa, mientras que las grandes empresas distribuidoras de energía eléctrica y productoras son las que se hicieron millonarias a costa de la plata que les sacaron del bolsillo de la gente durante tres años y medio. Entonces, sabemos que vamos a tener que avanzar sobre estructuras económicas que habían vuelto a recuperar su poder y que es para quienes gobernó Macri deteriorando la calidad de vida y los ingresos de todos los argentinos. Desde frenar los tarifazos, que es una de las decisiones concretas que va a tomar Alberto como primera medida, generar un acuerdo general de precios para ordenar realmente el valor de cada uno de los productos que hoy está totalmente desajustado. O sea, lo que nosotros pagamos como consumidores está lejísimo de lo que se le paga al productor que produce ese producto. Entonces, todo lo que sucede en esa cadena de valor está distorsionado. Entonces, esa es otra medida que Alberto va a tomar de manera inmediata, obviamente convocando a todos los sectores, especialmente a los monopolios formadores de precios, que no son los productores, son los distribuidores. Esas 10 o 12 cadenas de distribución que son las grandes líneas de supermercado, que encima no son capital argentino, que son los formadores de precios o los distorsionadores de precios. Otra medida que va a tomar inmediatamente, dije, frenar los tarifazos, porque la gente no resiste pagar un peso más en luz, un peso más en servicio de ningún tipo. No solamente las familias, los comercios y las pymes que aguantaron hasta acá, pues resistan porque hasta diciembre una de las primeras medidas va a ser sacar, digamos, esa carga de la estructura de costo de pymes y comercios, como así también evaluar inmediatamente cierta flexibilización impositiva, porque sabemos que una de las cargas más duras que tiene hoy el comercio, la industria, la producción, tiene que ver con la carga impositiva. Esas son algunas de las medidas de las que vamos a tener que tomar, digamos, a partir de diciembre y que son las propuestas para que la gente, por lo menos en la urgencia, calme esa incertidumbre, esa angustia que sabemos que están pasando, pero que, bueno, vamos a tratar de resolverla lo más rápido posible. En esto que mencionabas del trabajo conjunto, bueno, con distintos sectores, siempre hablaste de tu cercanía con Alberto Fernández, ¿cuál va a ser tu vínculo o tu relación entre él y el gobernador Morales, y qué relación tenés también con él? Yo formo parte del equipo de Alberto, lo conozco desde hace muchos años. Hace unos meses nos volvimos a vincular con varios compañeros que pensábamos lo mismo en cuanto a generar y tender líneas de diálogo para buscar consenso y acercar posiciones entre los dirigentes del peronismo. Yo, estando en la Cámara de Diputados de la Nación, cumplí un rol similar con respecto a mis pares. En la legislativa uno muchas veces puede o pelearse o consensuar, y si queremos sacar leyes, siempre el consenso es necesario, y para tener consenso el diálogo entre los actores. Entonces me transformé, digamos, como un nexo entre los diputados del kirchnerismo, entre los diputados del bloque justicialista, entre los diputados de Argentina Federal de los Gobernadores, entre los diputados de masa. Entonces esa vinculación y mis relaciones, porque es gente que conozco desde hace mucho tiempo por mi carrera política, ha permitido por ahí en la Cámara de Diputados empezar a cristalizar esos consensos, que habrá sido un aporte más, un granito de arena, a llegar a este frente de todos tan consolidado y tan firme. Mi trabajo con él, estoy convencida que va a pasar justamente por eso, la vinculación de Alberto Fernández con los jujeños. Y sé muy claramente que mi rol como diputada nacional no se va a limitar a defender a los jujeños y jujeñas, como siempre lo hice desde mi banca, sino que creo que va a ser más importante el rol de gestión que voy a tener con los ministerios, con los miembros del Gabinete Nacional de Alberto, con la definición de las distintas políticas de Estado que vamos a tener que aplicar en Jujuy. En esto va a haber un criterio genérico, porque entendemos que todos los argentinos, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, tienen que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, pero al mismo tiempo estamos trabajando matrices regionales. ¿Por qué? Porque las mismas políticas no las podés aplicar de la misma manera en cada lugar, por cuestiones territoriales, climáticas, de la matriz económica propia de la provincia o de la región. Entonces estamos haciendo un trabajo cualitativo, por eso es tan importante el trabajo de nuestros equipos técnicos, acá en la provincia, que hay más de mil compañeros profesionales de todas las ramas, investigadores, docentes, estudiantes, con los que estamos trabajando este orden cualitativo ya de propuestas más concretas. En ese sentido, digo, si yo he sido capaz de lograr consensos entre todos los peronistas en función de estar al servicio de la gente y resolver sus problemas, le puedo garantizar a todos los jujeños y jujeñas que lo mismo voy a hacer con respecto al gobernador de la provincia. Vamos a tener que dialogar y siempre que sea en beneficio de los jujeños van a contar conmigo donde seremos capaces con mucha madurez de dejar de lado nuestras diferencias políticas o ideológicas en función del beneficio de los jujeños y del vínculo necesario que tiene que haber entre un gobierno nacional, un gobierno provincial y una provincia como la nuestra. Por eso, no tengan miedo los jujeños a esa amenaza permanente que genera el gobernador de que si gana Macri en Buenos Aires vamos a perder los jujeños. Los jujeños no vamos a perder nada si gana Alberto, al contrario, vamos a ganar. Si gana Macri vamos a seguir perdiendo el trabajo, vamos a seguir perdiendo plata, vamos a seguir endeudándonos, vamos a seguir perdiendo comercio, vamos a seguir perdiendo tranquilidad. Creo que si gana Alberto todos esos problemas no podemos decir que lo vamos a resolver de la noche a la mañana mágicamente, pero sí les puedo decir que tenemos la capacidad, la experiencia, la voluntad de empezar a poner a la Argentina de pie una vez más y de esa manera que todos los argentinos y argentinas puedan vivir mejor. Cuando hablas de este miedo que decís que está muy popularizado también entre la gente, Diego, pienso también en la vinculación que hay con el kirchnerismo y Milagro Sala. ¿Qué pensás al respecto? Digo, respecto a esto de que si asume Alberto, Milagro Sala puede salir en libertad, por ejemplo. ¿Qué son las cosas que se escucha por ahí comentar a la gente? Está muy buena tu pregunta, porque creo que ya llegando al punto de la elección todos los temas se van reduciendo, digamos, ¿no? O sea, la gente va tomando ya determinados ejes puntuales que terminan siendo los nodos por los cuales finalmente los que hoy están indecisos deciden. Primero decirte que yo no estoy de acuerdo con la metodología del miedo para establecer un juego psicológico, sobre todo cuando la gente está en una situación de vulnerabilidad como la que estamos. La crisis económica genera temores, esos temores generan angustias e incertidumbre, por lo tanto la gente está mucho más expuesta a que esas manipulaciones sean percibidas como realidades, realidades que no son. Me parece perverso meter miedo a la gente cuando un político debe ganar explicando lo que hizo, por qué lo hizo o lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Sin embargo, creo que hoy Mauricio Macri ha hecho estallar a la Argentina y eso genera una situación política en las cuales quienes deben hablar de él, quienes deben defenderlo, no pueden hacerlo, pero no pueden explicar por qué vivimos como vivimos y por qué estamos como estamos. Entonces hacen uso de esta herramienta que no es nueva, o sea, desde Hitler hasta acá, incluso hay teorías psicológicas como la de adorno y comunicacionales, o sea, que unen la psicología social, la psicología freudiana con las herramientas comunicacionales de cómo manipular a la gente en escenarios de temor. Creo que eso está pasando en Jujuy y eso lo genera el propio gobernador de la provincia. Y enmarcado en una campaña nacional tan vacía y tan absurda que genera Macri que, bueno, entre el miedo y el sí se puede como si fuéramos una hinchada de fútbol y como si estaríamos hablando de Boca River y no. Estamos hablando de política, de democracia, de responsabilidad y de representación. Y obviamente en esa historia aparece el fantasma de Milagro Salas como una de las amenazas. Entonces yo lo he dicho más de una vez. Alberto Fernández, como presidente de la nación, no tiene ninguna facultad para liberar a Milagro Salas. Y esto se lo pueden preguntar a cualquier abogado. Y estaría bueno que los abogados salgan y lo expliquen claramente. ¿Por qué razón? Porque un presidente de la nación solamente puede indultar a presos sobre causas federales. En este caso, todas las causas que tiene Milagro Salas son causas del foro provincial. Por lo tanto, si alguien puede indultar y liberar a Milagro Salas es Gerardo Morales. Y probablemente ni siquiera le haga falta un decreto de indulto porque él es el que maneja la justicia, él es el que maneja el poder judicial, él es el que le da las órdenes a los jueces, él es el que le da las órdenes a Lelo, que es el del fiscal acusador. Así que yo le digo a los jujeños y jujeñas que escuchen, quizás no me crean, solamente piensen en lo que le digo, solamente vean los detalles de los discursos. ¿Por qué el gobernador ayer se apropió de nuestro éxodo jujeño con Macri al lado? Macri la semana pasada se comparó él con San Martín. Y ayer el gobernador comparó la marcha del sí se puede con el éxodo jujeño. La verdad que Macri no le llega ni a los talones a San Martín y no sabe ni la mitad de las cosas que hizo San Martín, pero el gobernador sí sabe lo que significa para nosotros el éxodo jujeño. Sabe el arraigo que tenemos con esos valores, con ese heroísmo, con esa entrega, con ese arrojo con lo que los jujeños hace más de 200 años atrás dejaron todo en Jujuy para salvar a la patria. Eso sí fue hacer patria, no el circo que armaron ayer en la Plaza Belgrano. ¿Saben por qué? Porque lo único que tiene parecido el éxodo jujeño con la realidad de hoy es que Jujuy ha quedado desbastado. ¿Qué piensas Carolina? Incasualmente no, ya que tocas el tema de la marcha que se hizo ayer. Bueno, se habla de una gran convocatoria, de que fue multitudinario. ¿Se puede dar vuelta? No. No, no hay forma. O sea, ni con la marcha, ni con las banderas, ni con las camionadas de mercadería que están bajando en todo el interior, ni con la plata extra que le dieron a todos los planes sociales, ni con el certificado como si fuera un premio. Otra burla mala, ¿verdad? La verdad es que uno trata de no enojarse, pero hay cosas que le faltan el respeto demasiado a la gente. La semana pasada que te llegue la factura de la luz con un certificado de que sos beneficiario de la tarifa social, no te parece medio mucha burla ya la gente, porque además beneficiario de la tarifa social, pero terminás pagando aún con la tarifa social el triple o el cuádruple de lo que pagabas antes sin tarifa social. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no creo, ni la dan vuelta, ni se revierte este resultado. A ver, ganamos las PASO en todo el país. Ganamos las PASO con el frente de todo en toda la provincia. Desde el día después de las PASO, ¿algo bueno sucedió en esta Argentina? No, nada bueno. Hubo una devaluación de 12 pesos en 48 horas, fruto del desequilibrio mental del propio presidente, que no aceptó un resultado electoral y que salió a echarle la culpa a la gente. Los mercados no reaccionaron en contra de la gente, de los argentinos y argentinas, que tenemos un sistema democrático donde cada uno puede elegir y para eso están las elecciones. El mercado reaccionó ante el desequilibrio mental de Macri, que salió a echar la culpa a todos, en vez de inmediatamente levantar el teléfono y dialogar con todas las partes y con todos los actores económicos. A partir de ahí fue otro domino más en el cual la debacle se profundizó. Hemos tenido un casi 6% de inflación en el mes de septiembre, en un 60% acumulado anual. Entonces, la verdad es que yo creo que no tiene ninguna manera de revertir nada. ¿Por qué? Porque con arengas, con si se puede, con esa energía cínica aparte que plantean, no le resuelve los problemas a la gente. Y hoy la gente quiere que el que gobierne le resuelva los problemas. Y no, que Macri, candidato, dice cómo va a resolver los problemas que generó Macri, presidente. O sea, es imposible. ¿Por qué no lo resolvió antes y lleva cuatro años de presidente? Carolina, ¿se pueden adelantar algunos proyectos, algo, el primer, el segundo proyecto que vayas a presentar, bueno, de renovar tu banca? Mira, tenemos varios, varios en carpeta. Hay varios incluso que la verdad que lo ideal sería consensuarlos. En realidad tengo ejes temáticos. El tema de salud me parece fundamental. Tenemos que recuperar en salud el ministerio y recuperar derechos dentro del sistema de salud. Y el gran tema va a ser el presupuesto. O sea, más allá de los proyectos que se pueda presentar a partir del año que viene, digamos, ya instalando cuestiones puntuales que nos interesen a los jujeños, lo fundamental durante el mes de noviembre va a ser el tratamiento del presupuesto. En esa ley, en la ley de leyes, es donde es fundamental nuestra participación, nuestro análisis, nuestro estudio, nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí se resuelve qué se financia, en cuánto se financia, qué se prioriza del gasto del Estado. Y tenemos un presupuesto, obviamente, que yo no voté el año pasado, porque era un presupuesto de ajuste y que no representaba soluciones para la gente. Así que mi primera tarea como diputada nacional, más que algún proyecto puntual, va a ser mi compromiso de defender los intereses de todos los jujeños y jujeñas en el debate del presupuesto nacional. Y seguramente a partir de asumir el 10 de diciembre va a ser justamente las leyes que delinearemos juntos con el equipo de Alberto para moldear, digamos, las decisiones que tenemos que tomar a futuro. Por ejemplo, las tarifas se tienen que frenar por una ley, el acuerdo de control de precios también. O sea, todos estos temas que son fundantes del próximo gobierno y fundamentales para resolver los problemas de la gente. La última, entre los indecisos seguramente están, bueno, los que están a favor de una ley de despenalización del aborto y los que no. También, como para dirigirse a ellos puntualmente, de haber una intención, de hecho que está manifestada por parte de Alberto Fernández, de apoyar una ley de despenalización del aborto. Carolina Moisés acompaña. Digo, yo tuve una expresión pública al respecto. De hecho, voté la media sanción de la ley en diputados. Así que no voy a modificar ese pensamiento. Creo que es un problema de salud pública que afecta a los sectores más vulnerables, que afectan a las mujeres pobres y que además afectan nuestro sistema de salud también. Porque la gran mayoría de ellas o mueren, dejan chicos huérfanos o quedan diezmadas o las tenemos semanas atendidas en los hospitales públicos, en las terapias intensivas. Entonces, creo que hay que encarar la situación y la realidad. Una ley que despenalice el aborto no va a generar más aborto de los que hoy ya hay. Simplemente va a generar la igualdad de condiciones que pueda tener una mujer que no tiene los recursos para hacerse un aborto en una clínica privada, en un consultorio con un médico y que terminan espantosamente haciendo cosas realmente durísimas. No dudo que tomar la decisión de abortar debe ser una de las cosas más horribles que debe vivir una mujer. Y son decisiones que hacen a su vida personal, a su futuro, a su presente y que la mayor parte de las veces no tienen que ver con cuestiones morales, tienen que ver con problemáticas sociales, económicas, familiares, de abandono, de soledad, de estar metidas en familias ya destruidas previamente, en ser víctimas de violencia de género, en haber sufrido violaciones. Entonces, seamos conscientes de que hay mujeres que viven todo esto y nadie, digamos, ninguna de ellas probablemente desee vivir de esa manera y mucho menos tomar una decisión como esa. Así que, no creo yo que sea una cuestión que desde quienes decidamos podamos opinar moralmente con quienes lo hacen. O sea, creo que el Estado debe garantizarle a todos los mismos derechos. Y en este tema, que es una problemática de salud pública, que afecta la vida de tantas mujeres y de tantos niños, porque acá cuando se muere una mujer por un amor, el niño también se muere. O sea, ese feto que tiene que llevar adentro también se muere. Por eso hay que salir de esta cosa distorsiva de que si estamos en contra de la vida. No, no, no. Nosotros estamos en contra, a favor de la vida, en contra de la manipulación de este tema para tapar hipócritamente realidades que todos conocemos.